Yordi, Yordi Dime, Alexandra Ven para que me ayudes a tomarme unas fotos ¿Fotos? ¿Y fotos para qué? Para mi perfil, donde monto contenidos para adultos Pero eso no le va a gustar nada a tu hermana Ella no se va a enterar ¿O acaso tú le vas a decir? No, yo no le voy a decir nada, pero ella te puede ver Tranquilo, que yo me encargo de eso Toma el teléfono y comienza Dame una mirada sensual Eso, con la pierna con perfil para acá Ahí, una con el perfil del tren superior Jesús Jesús, mi amor, ¿dónde estás? Jesús, mi amor, ¿dónde estás? Espera, espera, ponte atrás de la mano Mi amor Mi amor Alexandra, ¿qué haces? Estoy saliendo de la ducha y me estaba cambiando ¿No has visto a Jesús? No, no lo he visto ¿Estás segura? Sí, hermana, ¿por qué te voy a mentir? No sé, te noto un poco nerviosa Bueno, son ideas mías, hermana Voy a darme una ducha porque de verdad que estoy muy sudada No aguanto hasta calor Sí Ya regreso Anda ¿Y ahora qué hago, Alexandra? Relájate Deja que se vaya al cuarto Sales de la casa Y entras como que si vinieras de la calle Oh, qué buena idea esa Sí Pero recuerda Que tenemos pendiente lo de la foto Pero, pero ahora no No me salís de aquí, me mata Ya, pues, anda Este cree que se va a librar tan rápido de mí Mi amor Llegaste ¿Dónde estabas? Estaba en la tienda, mi amor Fui a hacer unas compras Pero lo que pasa es que se me quedó la billetera Ay, mi amor No te preocupes por eso Déjalo por otro momento Ahora lo que quiero es acción Claro que sí, mi amor Porque traigo muchas ganas Ey, Bessi Sarita Dígame, vecino ¿Cómo está Bessi? Oiga, Bessi Yo por ahí vi a su hermana En una aplicación Que se llama Fanplay ¿Qué es eso? Ay, va a decir que no sabe Fanplay es una aplicación Que ahorita está de moda Que las chicas venden contenido para adultos ¿Cómo va a decir eso? Si a mi hermana no le gustan ese tipo de cosas ¿Qué le pasa? Vecina, ve Se lo juro por mi santa madre Que yo la vi a ella Ay, no La verdad que Usted es un sinvergüenza Tiene su esposa y anda viendo ese tipo de cosas Ya le dije que a mi hermana no le gustan esas cosas Llega al favor No voy a perder mi tiempo con usted Vecina, ve Se lo juro que va a buscarla Y para mostrarle que lo que le estoy diciendo es cierto Puchico, ahorita mismo voy a suscribirme para buscarla ¿Va a buscar? Ah, ahorita mismo me suscribo La buena la más Yo sé que la más Amor Amor No, no me gusta Hermana, ¿tú qué opinas sobre eso? Hermana A mí me da igual La gente hace con su cuerpo lo que le dé la gana A mí también me da igual Al fin y al cabo usted sabe que a mí no me gusta gastar mi dinero en ese tipo de tontería Ay, mi amor, tan lindo, por eso es que te amo Hola Alexandra Te estaba esperando Encantado de poder hacer el servicio hoy día Toma Dame una foto de perfil Ahí Sube un poco la pierna Perfecto, ahí Fanplay, fanplay Así que no importa que llegue la ley, la ley Fanplay, fanplay Así que no importa que llegue la ley, la ley Baby, esos labios yo te quiero probar Enséñame que quiero mirar Ya me enteré que, baby, eres verificada En fanplay, mami, en fanplay Baby, esos labios yo te quiero probar Enséñame lo que quiero mirar Ya me enteré que tú eres verificada En fanplay, mami Amor ¿Tú crees que yo pueda hacer ese tipo de contenido de fanplay? No Yo no quiero que ningún hombre esté viendo tu cuerpo ¿Pero por qué? ¿Acaso ya no estoy bonita como antes? ¿Por qué crees que no quiero que ningún hombre vea tu cuerpo? ¿Acaso no te has visto en un espejo como tal? Es más, ya ni ganas tengo, ni satisfacción me produce Pero amor, ¿por qué me tratas así? Hasta luego, mi amor Chao, mi amor Espero que te vaya bien, corazón Cuídate Jordi, ¿ya se fue Sara? Sí, nos quedamos los dos solitos aquí en la casa ¿Y qué esperas? Ganando la luz, ganando la luca Las mujeres dicen que ella es una puc Pero no saben su conducta Ella es una chica demasiado astuta Eiteliente mostrando su cucu cucu Vente pa' acá, te voy a mostrarlo Vente pa' acá, te voy a enseñarlo Ven, ven, báilame despacito Esto pa' que bailes al ritmo de Luisa y Toto Por ley, por ley, llamaron la ley de una visita que te fue ¡Bessy! ¡Bessy! ¡Ay, este señor, otra vez usted! ¡Ay, sí, Bessy! Vea, para que no diga que yo hablo por usted ¡Aquí está! ¡Esta no es hermana, mire! ¡Fanplay! ¡Ese no es! Pero... ¿Yésis no... ¿No es Jordi Jesús? ¿Dónde es? ¡Ay, Bessy, la cagada! ¡Tenga, Bessy! ¡Chuta, le hice la cagada al Bessy! ¡Ay! ¿Verdad es él? Ay, yo no sé, ya, el problema de ellos Yo lo que hago es decirle ahora, decirle Está buena la Bessy también, mi hermana ¡Ah! ¿No es que no te gustaba este tipo de cosas? ¡Ah! 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 ¡Ah!